A ver, ¿cómo dice Sonia G? Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó Y otro diablo lo pasaba tan corto y el diablo lo pasó ¡Uy! Pero grita en garrota lo dijo que voy a saber Ella es lo mejor, fue la diablo, la diablo de mi mujer La diablo está muriéndome, huele y grito Y yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muere de mí Lo que pasa es que es un diablo barrantero y borra el chin que no paren los inviernos y no siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo barrantero y borra el chin que no paren los inviernos y no siempre por ahí ¡Uy! ¡Familia para sí! ¡Saludos para ustedes! ¡Familia para sí! El que no sacó la manada de habla se la escribó Ella le dio su marodisco y él le dio su ganatón Ella le piso la cola y eso al diablo le dolió Me ganó tan dolorido que en todas partes se oyó ¡Familia para sí! 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 en el agua y otro diablo la sacó y otro diablo que pasaba y dijo que el diablo pasó ahí habita un garro, tala de poco el diablo a mayor que por pisarle la cola me tiró de un empeñón el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó eso le pasa por un S.V.U.S. de quien comenzó se quedaron alegando nunca supe que paró porque yo salí cubriendo cuando el diablo me miró se quedaron alegando nunca supe que paró porque yo salí cubriendo cuando el diablo me miró y vamos a pegarle la otra porque nos fuimos eso, eso, nos vemos más tardecito mi gente, siganla pasando el reino mis músicos vamos a subirle un tono y vamos a pegarle la otra porque yo salí cubriendo cuando el diablo se quedaron y vamos a pegarle la otra porque yo salí cubriendo cuando el diablo me despegue y me despegue cuando el diablo me despegue cuando el diablo me despegue cuando el diablo me despegue Solamente un corazón, una flecha y dos caminas que decían hoy yo Muchas gracias corazón Por acordarte de mí Muchas gracias corazón Por hacerme tan feliz, hay muchas gracias corazón Por acordarte de mí Y te pido por favor que me vuelvas a escribir Y te pido por favor que me vuelvas a escribir Y te pido por favor que me vuelvas a escribir Una carta es un amor, una carta es un dolor Una carta es ilusión y otras veces no sé qué A la tuya corazón tiene algo muy especial Además de dar mi amor me diste felicidad Una carta es un amor, una carta es un dolor Una carta es ilusión y otras veces no sé qué A la tuya corazón tiene algo muy especial Además de dar mi amor me diste felicidad Muchas gracias corazón Muchas gracias corazón Por acordarte de mí Muchas gracias corazón Por acordarte de mí Y te pido por favor que me vuelvas a escribir